Ese es mi objetivo a nivel personal desde hace unos años, quiero jugar esas Olimpiadas. En las de Río lo que has dicho antes, el sabor que se te queda es un poco amargo, sobre todo de las maneras. Y yo siempre he dicho que estos Juegos de Tokio creo que van a ser espectaculares, sobre todo por Japón, hemos estado allá, la verdad que la organización y todo el cómo viven allí, el tema deportivo es una pasada. Y tengo muchas ganas de ver esos Juegos, así que me encantaría y mi objetivo pasa por Mazo y ganar ese Preolímpico.